Aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche, en Radio Porteña, 89.7. David Sepiorca y la jugada que no vio Don Miguel Naidorf. Nacido el 22 de diciembre de 1880 en Varsovia, en el seno de una familia judía adinerada, el pequeño David eligió, sin embargo, una vida alejada de los negocios y apostó por el estudio de las matemáticas y el aprendizaje del ajedrez. Autodidacta, en la familia nadie jugaba este juego, David Sepiorca aprendió a los 10 años el movimiento de las piezas y a los 15 derrotó por primera vez a un maestro, el polaco Jan Taubenhaus, en una exhibición simultánea realizada en Varsovia. En 1904 logró su primera conquista en un torneo internacional en Alemania y fue tal la sorpresa y emoción que el joven Sepiorca le solicitó a los organizadores que en lugar de entregarles los 250 marcos alemanes por el primer premio, prefería recibir una medalla dorada con su nombre acuñado con el primer puesto. Lo mejor de su carrera jeresística, también se destacó como compositor de problemas y finales, sucedió entre 1905 y 1931. A los 46, en 1926, ganó el campeonato polaco y ese año, también el torneo de Múnich, relegando de la cima a dos expertos, el austríaco Spielmann y el ruso Bogolchubov. En 1928, Sepiorca fue escolta en el segundo y último campeonato mundial de aficionados, el que ganó el holandés Ewe. Jugó dos Olimpiadas, en el 30 debutó como tercer tablero del equipo polaco, que ganó la medalla dorada en Hamburgo y fue ganador de la medalla de plata en la Olimpiada de Praga en 1931. A su regreso fue designado director de la Federación Polaca de Ajedrez y en 1935 fue responsable de la organización de la Copa de Naciones en Varsovia. En 1939, David Sepiorca contaba con 59 años y ya no era lo suficientemente fuerte para integrar el equipo que viajaría a Buenos Aires para jugar la Copa de Naciones, esta que nos estaba contando Horacio. Consciente de la realidad social y política de Europa y el avance aterrador de los nazis, Sepiorca creyó que era el momento de ir en búsqueda de un refugio seguro. Incluso ofreció vender su vivienda para que el equipo polaco viajara por barco a la Argentina. Soñaba con ese viaje una tabla de salvación para él y sus íntimos. Pero para ganar su lugar en la delegación, necesitaba que Nijdorf perdiera su partida de la última rueda. La esposa de Sepiorca habló con Genia, la mujer de Nijdorf, y le pidió si su marido podía perder su próximo partida. Pero Don Miguel creyó que no podía traicionarse y rechazó la propuesta. Así el hombre récord, el que fue capaz de jugar a la ciega ante 45 rivales, esa vez no vio la jugada siguiente. Lo que sigue es doloroso. El equipo polaco llegó a la Argentina, integrado por Tartacover, Nijdorf, Fridma, Regelsiski y Zulik, y Sepiorca se quedó en Polonia. Y mientras participaba de una reunión en el círculo de ajedrez Varsovia, fue secuestrado por la fuerza de la Gestapo. Se supo que lo enviaron a los campos de concentración de Palmiri. Y nada más. Y nunca más. Se cree que fue ejecutado en abril de 1940. Pasaron 81 años, y en frente al tablero queremos seguir recordándolo. Se llamaba David Sepiorca, ajedrecista, un jaque mate al olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!